Para analizar lo que fue esta temporada, ya se encuentra con nosotros Valentina Peña, periodista de la W Radio en Colombia. Bienvenida, Valentina. Un saludo, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Valentina, tenemos que hablar, obviamente, de este dominio abismal que tuvo Red Bull a lo largo de la temporada y en especial Max Verstappen. Pero, Valentina, ¿cuánto porcentaje le damos al auto, cuánto le damos al equipo y su estrategia y cuánto al piloto, a su inteligencia a lo largo de la campaña? Yo creería que el porcentaje de Verstappen es bastante curioso porque es un tema que se discute mucho en la Fórmula Bona actual, ¿no? ¿Qué tanto influye el auto? Porque muchas personas afirman que el monoplaza vale mucho más en estos momentos de lo que era hace unos años y creo que en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, particularmente en esta temporada yo le daría un 70% al auto al RB19, que muchos hablan de que es el mejor auto que ha tenido la Fórmula Bona en su historia, pero también un 30% muy importante al piloto porque es que lo que hizo Max no se consigue únicamente con un buen auto, esa consistencia que logró mantener durante toda la temporada y es que estamos hablando de 575 puntos, 19 victorias, 10 consecutivas como lo comentaste hace un momento, también tuvimos 21 podios y algo, un detalle no menor, porque hay que tener en cuenta que el segundo en el campeonato era su compañero de equipo, es la primera vez que un piloto, el primero, dobla en puntos al segundo en la clasificación de pilotos, así que creo que el dominio de Max no solamente refleja el dominio de Red Bull, sino también sobre su compañero de equipo que teniendo el mismo monoplaza pues no pudo tener esa consistencia y eso habla de lo que es este campeón del mundo que ya consigue su tercer título y que deja muy bien parado a Red Bull, que además en esta temporada también hay que destacar el trabajo de Checo a pesar del dominio de Max, consiguen por primera vez ese 1-2 que tanto estaban buscando, segundo título de constructores de manera consecutiva y una suma no menor de 140 millones de dólares que es lo que se lleva el primer lugar en el campeonato de constructores. Ahora hablemos de Mercedes, Mercedes logra el subcampeonato, un sufrido subcampeonato, pero a su vez creo que destaca mucho George Russell al final de lo que fue esta temporada y logra consolidar ese segundo puesto. Sí, totalmente, totalmente, de hecho George Russell es en cierta forma la figura a pesar de que hay que mencionarlo, pues hoy claramente hubo una influencia de esa penalización a Checo que le termina dando el podio a Russell y que termina echándole esa manita de suerte tal vez a Mercedes, pero creo que es un segundo lugar en constructores que sabe a gloria teniendo en cuenta cómo se desarrolló la temporada, porque Mercedes prometía más que Ferrari al comienzo, después Ferrari vino de menos a más y de hecho Ferrari termina siendo el único equipo que consigue una victoria además de Red Bull con ese triunfo de Sainz en Singapur cuando Max no estuvo bien ese fin de semana, así que creo que es una gran victoria para Mercedes comandada por Russell en cierta forma al final de la temporada, porque si hacemos el balance general, Hamilton tuvo más consistencia y termina adelante en esa clasificación de pilotos en el tercer lugar, pero sí quiero destacar también no solamente que es un gran triunfo para Mercedes, sino que es una gran derrota para Ferrari, porque para Ferrari tiene un sabor amargo no solamente porque pierden nueve millones de dólares, que es la diferencia entre el segundo y el tercero en el campeonato de constructores, que es donde está el dinero, sino también precisamente por eso, porque fueron los únicos en conseguir una victoria además de Red Bull, porque prometían mucho más y porque tuvieron muchas carreras en las que perdieron puntos de manera insólita, como por ejemplo sucedió en Brasil con ese incidente que tuvo ese problema hidráulico que tuvo Leclerc en la vuelta de preparación, esos pequeños detalles, esa penalización a Sainz en Las Vegas que muchos calificaron de injusta, son muchas cosas que terminan afectando su sumatoria de puntos en el final de la temporada y que terminan favoreciendo a Mercedes también. Ahora Valentina, hablemos, ¿cuál fue la decepción de este año? Mencionaste a Ferrari, pero ¿habría alguna otra? Sí, no, yo creo que Ferrari no fue decepción, tal vez al final termina siendo una gran pérdida el no terminar segundos en el campeonato de constructores, pero decepción sí calificaría por ejemplo lo que sucedió con Haas, ¿y por qué menciono a Haas? Porque habíamos visto en 2022 ese resurgir con aquella primera pole que conseguían en su historia en una clasificación bastante controversial, por decirlo así, por temas climáticos en Brasil, terminaban consiguiendo ese octavo lugar en el campeonato de constructores, habían sumado 37 puntos, había sido una buena campaña para Haas en 2022 y otra vez volvieron a descender, otra vez fueron últimos en el campeonato de constructores, únicamente sumaron 12 puntos, no pudieron mantener un rendimiento constante ni con Hulkenberg ni con Magnussen, así que termina siendo una temporada con ese sabor agridulce para el equipo de Gunfer Steiner. Y por otro lado, otra decepción que no quiero dejar de mencionar, sobre todo cuando aún no sabemos si va a continuar en la Fórmula 1 o no es 100% seguro, es el tema de Logan Sargent, porque recordemos es el piloto que más le costó a su equipo, el más costoso con sus accidentes, con todos los incidentes que tuvo, el único en ser superado por su compañero equipo Alex Albon en todas las sesiones de clasificación, únicamente sumó un punto de los 28 que consiguió Williams para quedarse con ese séptimo lugar en constructores, así que sí creo que Logan Sargent, a pesar de que era novato, fue una de las grandes decepciones esta temporada. Valentina, muchísimas gracias por este amplio análisis del mundo de la Fórmula 1. Gracias a ustedes por la invitación y nos vemos en el 2024.